¡Tío que este fin de semana no juega el Real Madrid! ¿Sabes, papá? Dudo que este video llega a 500 corazoncitos. Usted debe ser de las pocas personas que no se enfadan cuando le dicen payaso. Sí, sí me enfado. Lo que pasa es que yo soy político de profesión. Entonces salgo así a la calle disfrazado y la gente me dice ¡Payaso, payaso! Pero vamos, es lo más suave que me pueden decir porque cuando salgo cara descubierta me dicen ¡Hijo puta, ladrón! ¿Y cómo se llama tu mamá? ¡Soya! ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Soya adoptado! Sí, pues nomás le di dos patazos en la cabeza a ese vecino porque estaba asomado en la ventana viéndome bañar. Yo le dije que tú estás viendo ahí, tú no tienes mujer para estar viendo. Ah, yo casi que tengo la culpa que yo sea más bonita que la mujer de él. Estaba viéndome ahí cuando yo me estaba bañando, eso no puede ser. ¿Y qué es lo que estás jugando? ¡Clash Royale! ¿Y cómo se llama tu clan? No tengo. No tengo. Procesión de Strain Boxing, dígame. Hola, ¿han encontrado ustedes mi guante? ¿Y cuándo perdió el guante? Cuando me lo quité para meterte en mi polla gigante. ¡Hijo de puta, te vas a reírte de tu padre! ¡Que aquí todos los que vienen las tienen dos chiquititas, que lo he visto yo! ¡Ellas no te aman! Tengo un boli, tengo una manzana, boli manzana. Tengo un boli, tengo una piña, piña boli. Tengo una manzana, boli, tengo una piña, boli. Manzana, piña, piña, boli. ¿Cómo se llama tu madre? ¡Magia! ¿Magia? ¡Sis! ¡Que fue y desapareció! ¡Olé! ¡Los llores! Aquí nos encontramos con un niño que tiene un maquillaje perfecto. Hola niño, ¿podrías decirnos quién te maquilló para el día de hoy? Más vale que te salgas de mi cara o te mato, imbécil. Eh, claro, claro, sí. Pues vamos al estudio, me cagué, y mucho. Embriagaba hasta perder el conocimiento, e incluso llegaba a su casa a gatas en dos patas. En una ocasión, la mujer de Gurrumino tuvo que ponerse violenta para no dejarlo salir. Pero esto a él no le importó, cínicamente se escapaba de su casa. Hasta que un buen día, ella se cansó y lo dejó afuera. Gurrumino suplicaba perdón. Se mostraba arrepentido y pedía que lo dejaran entrar. Ella decidió darle una última oportunidad. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando ella lo descubrió siéndole infiel. Nuestra cámara captó el momento donde ella...